Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario, soy fitoterapeuta y soy el administrador de esta fanpage y, bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre plantas medicinales. Vamos a estar compartiendo sobre, bueno, dudas generales en lo referente al abordaje de desequilibrios en el individuo. Y vamos a estar hablando sobre una planta que hace rato publiqué, que se llama Cedrón, que es Aloysia citrodora. El día de hoy vamos a estar abordando esta magnífica planta medicinal. Fadbel Curipiti, buenas noches, gracias. Y, pues bueno, vayan preparando sus preguntas, sus dudas, comentarios, en lo que, pues nosotros vamos viendo quiénes se incorporan al programa del día de hoy para posteriormente, pues ir resolviendo todas estas preguntas que ustedes vayan teniendo. Y, claro, pues vamos a estar hablando sobre Aloysia citrodora, que es una planta medicinal, pues muy, muy, muy noble, muy útil, que nos puede ayudar en muchísimas casos, sobre todo de nerviosismo, de estrés. Es una planta muy, muy relajante que nosotros podemos adquirir fácilmente. De hecho, también se puede tener en casa. Es una de las plantas que, pues normalmente no deben faltar en nuestra, en nuestro botiquín herbolario, también por todos estos, por todas estas cualidades que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, es muy conveniente que, pues, se tenga a la mano esta planta medicinal. No requiere tantos cuidados y, este, y la verdad es que es una planta con un aroma impresionante. Es increíble el aroma que tiene esta planta medicinal. Quienes no la conozcan, compartí una imagen hace un momento ahí en nuestra fanpage y ahí lo pueden, bueno, porque me estaba preparando un té y, pues, pues, ahí pueden ustedes observar esta planta medicinal. Entonces, en lo que más personas se conectan, vamos a compartir en nuestro grupo y vamos también a compartir en el perfil para que, pues, más personas, ¿verdad? Les llegue esta información y, pues, puedan, puedan, este, hacer uso de ella. Les invito a quienes están conectados a que compartan para que, pues, esta, esta información, pues, le llegue a un mayor número de personas. Entonces, bueno, vamos a dar ahí un minutito nada más para que se conecten. Ahí veo a Fat Bell dice que para la próstata inflamada que se recomienda. Bueno, pues, recordar que, pues, es un proceso llamado hiperplasia benigna de próstata y, pues, eso obedece, pues, obviamente a la inflamación de la próstata. Hay que checar también el antígeno. Y plantas que pueden ayudar, ortiga, saupalmito, que anteriormente se llamaba saupalcerulata, pero, bueno, ya se conoce ahora como saupalmito. También puede ayudar, por ejemplo, arpagofito, es que es una de las plantas muy antiinflamatorias. Entonces, pero, bueno, ahí hay que abordarlo de manera particular para que se pueda, se puedan ver resultados. Hay que conocer cifras de antígeno prostático y, pues, obviamente, la revisión con el profesional, ¿verdad?, para ver en qué, en qué estadío está ese proceso inflamatorio y si no es que se han desarrollado otro tipo de cuestiones. Marielena Gutiérrez, saludos de Cuautlancingo. Ah, aquí en Puebla, en Cuautlancingo. Marielena Gutiérrez, gracias, buenas noches. No es lavanda la que publica, la que, de la que vamos a hablar el día de hoy. Es cedrón, aloicia, citrodora, pero la lavanda también tiene aceites esenciales que ayudan a relajar el sistema nervioso, para que el sistema nervioso entre en calma. También hay, por ejemplo, en el caso de la lavanda, hay medicamentos, bueno, no medicamentos, suplementos ya estandarizados a base de lavanda que combaten la ansiedad de manera efectiva. Katia Molina, hola, Katia, hasta Chicago. Katia, gracias, gracias por estar presente el día de hoy. Y, bueno, vamos a hablar ya sobre aloicia citrodora, que es una planta medicinal, pues, la que estuve publicando hace un momento. Es muy útil, muy útil esta planta medicinal debido a dos principios activos que tiene, que es el limoneno y es el borneol. Estos dos aceites esenciales le otorgan unas propiedades medicinales muy, muy interesantes, sobre todo para aquellas personas que están sufriendo de estrés, de nerviosismo, de digestiones lentas, de digestiones pesadas, de acumulación de gases estomacales, de gases intestinales. El aloicia citrodora, o cedrón, o té cedrón, o sidrón, como en algunos lugares se le conoce, es la planta indicada. Entonces, siempre, como comenté hace un momento en la publicación que hice, siempre es bueno tomarse un té de cedrón porque nos va a ayudar a mejorar el proceso digestivo y nos va a ayudar, pues, siempre se forman gases, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a expulsar los gases. Por eso, tiene este beneficio de desinflamar el aparato digestivo de manera general. Entonces, es muy útil esta planta, además de que, pues, es una planta sedante, es una planta tranquilizante. Entonces, el abordar todos estos, todos estos aspectos en una sola planta, pues, es muy interesante. Personas que están cursando con ansiedad, con estrés, con nerviosismo, con esos nervios aquí en el estómago que siente uno que se contrae en la boca del estómago, esta es una de las plantas que están altamente indicadas. Aparte, pues, no es costosa, es barata hasta cierto punto, es de fácil acceso y, pues, está a disposición de, pues, de todos, ¿verdad? También esta es una planta que tiene, que tiene esta propiedad medicinal de inhibir el vómito. Este es muy interesante, como les comentaba, por el borneol y el limoneno que tiene esta planta, inhibe el vómito. María Elena, tenemos nosotros el cedrón y se lo podemos enviar, bueno, está aquí en Cuautlancinco, pero se lo podemos enviar. Como les comentaba, también es carminativa, también es carminativa. Esto quiere decir que nos va a ayudar a expulsar los gases intestinales, los gases estomacales. Entonces, hay personas que tienen estómagos débiles, ¿verdad?, en donde la digestión, el proceso digestivo no es el adecuado y, pues, se genera ahí una digestión pesada, una digestión lenta, sobre todo en aquellos también que no tienen vesícula biliar, se les complica también el proceso digestivo. Por eso es muy útil el uso del té de cedrón. Entonces, es muy interesante. También el té de cedrón, por estos principios activos que posee, se utiliza también para la halitosis. Entonces, es una planta que es muy, muy aromática y puede coadyuvar en el abordaje de la halitosis. En este caso, pues, hay otras plantas que tienen todavía un poder aromático más intenso, ¿verdad?, como el clavo de olor, como el, este, se me fue, este, el cardamomo, el cardamomo también se pueden utilizar para halitosis, por ejemplo. Pero el cedrón, pues, lo podemos, lo podemos usar de manera, pues, importante, ¿verdad? También, como les comentaba, esta es una planta que tiene estas cualidades sedantes, por lo que conviene, ¿verdad?, aquellas personas que tienen nerviosismo, pues, hacerse baños, hacerse baños con esta hoja, con esta planta, ¿verdad?, para relajar el cuerpo, relajar el sistema nervioso y poder dormir de una manera, pues, más plácida, por así decirlo, ¿verdad? Pues, dado el ritmo de vida que lleva cada uno de los individuos, entonces, fácilmente, el individuo, pues, es presa del estrés. Entonces, esta es una de las plantas medicinales que nos van a estar ayudando de manera muy importante en el abordaje de esta, de esta patología, ¿verdad?, que es el estrés. Hay otras plantas también, pero, bueno, en este caso, el cedrón ocupa un lugar muy importante porque, aparte, pues, es riquísimo el té de cedrón. Entonces, se puede consumir en té, se puede consumir, que es lo ideal, porque es calientito, reconforta, ¿verdad?, todo lo que es calientito, este, que ingresa a nuestro organismo, pues, reconforta el interior. Entonces, es una de las plantas que lo podemos consumir también en, lo podemos consumir en extracto, lo podemos consumir en tintura, lo podemos consumir en microdosis, ¿verdad?, pero, desde mi particular punto de vista, es mejor consumirlo en té. ¿Por qué? Porque ese calor y ese aroma que desprende, gracias a los aceites esenciales, pues, es muy útil y, aparte, recordemos que también los aromas, ¿verdad?, influyen en procesos patológicos, ¿verdad?, por eso se desarrolla la aromaterapia. Entonces, es muy, muy importante. También, otra de las propiedades que tiene es a nivel respiratorio. Ayuda también, coadyuva en la expulsión de flemas, pero, bueno, hay otras plantas medicinales también que ayudan a la expulsión de flemas, las que todo mundo conoce, ¿verdad?, gordolobo, este, cuatecomate, todas estas, orégano, marrubio, todas ellas ayudan a la expulsión de flemas, pues, gracias a la acción de los musílagos, por ejemplo, la pulmonaria, este, líquen de Islandia, o sea, todas estas plantas, pues, ayudan, ¿verdad?, pero no hay que menospreciar al cedrón porque también ayuda a la expulsión de flemas. Entonces, estas son algunas de las propiedades medicinales que tiene, y esto es gracias a la acción de los aceites esenciales. Entonces, esa es la importancia de los aceites esenciales. Por ahí hay una charla que dimos referente a los aceites esenciales y por qué es importante conocer de qué se tratan estos aceites, porque tienen una amplia gama de usos terapéuticos. Entonces, los aceites esenciales, pues, incluso tienen actividad antimicrobiana, antibacteriana y demás, ¿verdad? Ya estaba leyendo recientemente algunos artículos donde ya se están utilizando incluso como conservadores. Entonces, vean ustedes el potencial que tienen los aceites esenciales, que son estos principios activos derivados de la fotosíntesis, ¿verdad?, los metabolitos secundarios. Entonces, aloicia citrodora tiene estas propiedades muy importantes, muy útiles, haciendo énfasis en el aparato respiratorio y en el aparato digestivo. Entonces, van a estar favoreciendo, van a estar tonificando los procesos digestivos, por lo cual podemos nosotros hacer uso de estas plantas aromáticas, ¿verdad? Todo lo que tenga un aroma intenso tiene aceites esenciales. Entonces, por ejemplo, el cedrón, ¿verdad?, la lavanda, el clavo de olor, la pimienta, todos ellos tienen grandes cantidades de aceites esenciales, que son las que nos dan estas propiedades terapéuticas que nosotros utilizamos para nuestro beneficio. Entonces, de manera general, es lo que les puedo comentar acerca de aloicia citrodora. No me traje la plantita porque la tengo en otro lugar, pero ahí en la publicación, ahí pueden conocer la aloicia citrodora. La planta está seca y subí incluso ahí en el recipiente donde estaba haciendo mi té, pero, pues bueno, ahí la pueden ver. Si no, ahorita que termine el en vivo, les pego una foto en los comentarios para que ustedes conozcan la planta medicinal. Entonces, bueno, yo creo que lo voy a empezar a hacer después de la plática. Voy a pegar la planta para que, pues, vayan conociéndolas porque, pues, luego no tengo todas las plantas a la mano de las cuales les voy haciendo comentarios y, pues, se quedan sin conocer la planta, pero, pues, ya también es cuestión de cada quien conocerla, ¿verdad?, investigar un poco más a fondo sobre la planta medicinal. Entonces, a ver, ahorita les voy a pegar aquí la... Dice Fernando Alberto que si hay algún efecto secundario. No, claro, hay que tomarla de manera dosificada, ¿verdad? Dos tacitas de té al día o tres después de cada comida para tonificar la digestión. El proceso digestivo nos va a ser de mucha utilidad. Podemos tomarla por unos 15 días y, posteriormente, descansar. Podemos alternar con otra planta. Entonces, de esta manera vamos a obtener beneficios importantes. De los efectos secundarios, pues, no... Pues, solamente las recomendaciones que tienen todas las plantas medicinales, ¿verdad? Están embarazadas y lactantes, perdón, y mujeres que estén lactando, pues, no está indicado la mayoría de las plantas medicinales. ¿Por qué? Porque, pues, en la mayoría de los casos no se conocen los efectos que pudieran tener sobre el desarrollo del feto, ¿verdad? Y también muchas plantas, o, bueno, todas pasan la barrera de la... pasan a la leche materna. Entonces, pues, también son contadas las plantas que se pueden utilizar en esas condiciones, ¿verdad? Voy a ir contestando ya las preguntas. Dice... Dice Fatbel Curipiti... Marielena, ¿dónde puedo conseguir Cedrón? Tenemos Cedrón, se lo podemos enviar. Dice Fatbel, ¿el arpagofito es la garra del diablo? Sí, arpagofito procumbens es... Es africano, es importado, ¿eh? Pero, pues, mejor ortiga, raíz de ortiga y Sao Palmito o este Zaval Cerrulata, que es el mismo nombre del Sao Palmito. Dice Irma Velasco, sí. Ah, le contestaba Zafatbel, sí. Dice Katia Molina, migraña, bueno, para la migraña es muy importante consumir Santa María o Matlali, como se le conoce. Su nombre científico es Tanacetum partenium. Este, es una planta muy parecida a la manzanilla, muy, muy parecida, pero es amarga. Entonces, esta planta inclusive cuenta con estudios científicos que respaldan su actividad para mejorar la migraña. Entonces, muy útil Tanacetum partenium o Santa María o Matlali, como se le conoce, para la migraña. También, para la migraña es muy útil consumir capsaicina en forma de chile. Cuando está atacando el dolor de la migraña, es conveniente comerse unas dos, tres mordidas de chile, de ese que pique. Sobre todo serrano o, pues, si se puede, jalape, este, cualquier picante, pero el caso es que pique. Este, pero el serranito, ese delgadito es el que pica bastante. Entonces, ese favorece el riego sanguíneo y, por lo tanto, ayuda muchísimo a disminuir el dolor por migraña. Entonces, la capsaicina es el principio activo responsable de que mejore el dolor. Y ya en el largo, en el largo plazo, Katia, la Santa María. También te puede ayudar la manzanilla, ¿verdad? Pero es mejor la capsaicina, perdón, la Santa María, Tanacetum partenium. Fernando dice que algún efecto secundario, no. Alguien me puso aquí. Carlos Eduardo Salem Oramas, el cedrón, si no mal recuerdo, es muy usado en el estado de Oaxaca. Sí, en Oaxaca y, pues, en todos lados. Aquí en el centro también se utiliza mucho. En México también es una planta que, pues, es de un uso muy popular y se puede utilizar. Dice Katia, dice muchas gracias por lo del chile. Sí, Katia. Pero eso es, digamos, como paliativo, ¿no? O sea, para el momento en el que está el dolor. Pero la planta medicinal, esa es la importante porque favorece el riego sanguíneo y también favorece la depuración hepática. Entonces, muchas veces la migraña, pues, tiene que ver con la vesícula biliar, con las cuestiones hepáticas. Entonces, esta es una planta que sí ha demostrado tener actividad importante sobre los procesos de migraña. Entonces, dice Fatbel, chile habanero, es ese picoso. Sí, el chile habanero. Dice Rafa. ¿Qué ole, Rafa? Dice que él quiere CBD. Este, pues, sí, hay que ver, hay que ver para qué lo ocupas, mi querido Rafa. Pues, hay varias formas farmacéuticas. La más útil, digamos que la más presentable, por su facilidad, ¿verdad? Es en aceite. Entonces, se puede consumir de esa manera y de otras maneras. Hay muchas formas, ¿verdad? Entonces, este, de esa manera se puede utilizar este aceite que lleva estos cannabinoides, ¿verdad? Dice Katia. La recomendación es para mi hermana que presenta mucho los dolores de cabeza migrañosos. Sí, Katia con Tanacetum partenium. Dice Rafa, dice algo para dormir y para la ansiedad. Ojo de gallina. Esa es la planta correcta. Ojo de gallina para la ansiedad. Esa es su nombre científico. A ver, déjame ver si me acuerdo. Es, este... Ay, Dios. Bueno, ahorita me acuerdo del nombre científico, pero lo que te puede ayudar también, Rafa, es el apio, el jugo de apio y el té de manzanilla. Estas dos plantas medicinales tienen apigenina. Y la apigenina es el principio activo responsable de destruir la ansiedad. Entonces, ahí está ya el remedio para que destruyas la ansiedad y también para que puedas dormir. Te ayuda a descansar. Pero el ojo de gallina también tiene actividad para disminuir la ansiedad, los estados de ansiedad generalizada, que, pues, atacan de manera inmisericordia a quienes los padecen. Entonces, el ojo de gallina, bueno, es así, lo voy a tener que buscar. Se me fue el nombre. Este, el nombre científico es Galfimia glauca. Galfimia glauca es el nombre de esta planta, Rafa, que te puede ayudar de manera muy, muy eficiente con este, este, esta planta tiene estudios científicos que avalan su utilización en estados de ansiedad. Entonces, Galfimia glauca o, este, también, bueno, acá en México se le conoce como ojo de gallina, pero en otros lugares, ¿verdad?, tiene como sinonimia, este, calderona amarilla. También se le conoce así, como calderona amarilla. Pero acá la vas a conseguir como ojo de gallina. Sí, vente aquí a asesoría presencial. Recuerden que tenemos asesoría herbolaria en línea y tenemos asesoría herbolaria presencial. Entonces, también, como Rafa, pues, va a venir a su asesoría. Él está aquí en Puebla también y, pues, va a venir, dice, la pasiflora y la valeriana no me hacen nada, pues, no, ayudan, ¿verdad?, porque en los estadios de ansiedad hay niveles. Entonces, este, inclusive se hacen algunos tests de ansiedad para ver en qué nivel te encuentras. Y la pasiflora, que tiene también sus alcaloides importantes, ¿verdad?, la pasiflorina y la valeriana también con los valerianócidos, que son muy importantes en esta cuestión. Pues, sí, efectivamente, pues, tú ya necesitas, digamos, que otro tipo de abordaje, ¿verdad?, con otro tipo de plantas medicinales para que te hagan un efecto positivo en el tema de la ansiedad, que es un tema, pues, bastante complicado porque se altera todo el organismo. Entonces, es una cosa terrible el tema de la ansiedad. Entonces, pues, cuando quieras, mi querido Rafa, lánzate, ya sabes dónde, y acá te espero. Pero, bueno, ahorita, pues, en lo que vienes, pues, tu té de cedrón, ya tienes allá, tienes tu cultivo de cedrón. Este, sí, te puede ayudar, te puede ir ayudando de manera importante también el cedrón. En lo que te das tu escapada para acá, el té de cedrón. Y también hay que ver también en la cuestión, por ejemplo, de la valeriana. Tiene que ser valeriana officinalis. Normalmente la que se vende por acá es valeriana edulis, que está más enfocada para el dolor. Entonces, quizá por eso no has tenido los resultados esperados. Tiene que ser valeriana officinalis. Y, bueno, pues, no sé si tengan más preguntas sobre, pues, no nada más sobre cedrón, ¿verdad? Sobre aloicia citrodora. Ahorita, pues, ya fueron saliendo un montón de cosas de la próstata, de la migraña, de la ansiedad, del estrés, este, pues, es muy, muy, este, este tema de, más bien esta dedicación, esta, esta forma de vida que es la herbolaria, pues, abarca muchísimas cosas porque tiene uno que evaluar también muchísimas cosas y, este, estar haciendo observaciones, ¿verdad?, cómo va respondiendo cada uno de los individuos a los abordajes que vamos haciendo con plantas medicinales. Recordando que estos abordajes se tienen que hacer de manera holística, de manera integral, porque, pues, no nada más somos cuerpo, también somos mente, somos espíritus, somos emociones. Entonces, todos estos, todos estos elementos tienen, tienen injerencia en la aparición de los diversos padecimientos, pues, que a lo largo de la vida, pues, vamos presentando, ¿verdad?, todos, todos y cada uno de los individuos. Entonces, pero afortunadamente, pues, contamos con las plantas medicinales que son, de verdad, que son una maravilla, son una bendición, porque, pues, gracias a ellas, ¿verdad?, gracias a las plantas, también a las personas que transmiten este conocimiento y, pues, también a los hombres de ciencia que estudian los principios activos de las plantas, es que nosotros podemos también estar coadyuvando en estos padecimientos. Dice Irma Velasco, la flor de Nanche, mira, la flor de Nanche funciona muy bien, pues, habría que ir allá al sureste a conseguir la flor de Nanche, que más o menos el Nanche comienza, pues, en las, bueno, el fruto ya en las épocas de lluvia, ¿verdad?, creo que empieza como por septiembre, agosto más o menos, entonces, hay que, habría que, que tener en la época de floración, ¿verdad?, pues, tener la, la flor de la, del Nanche, también muy, muy útil el Nanche, pues, para, para combatir diversas infecciones, porque también la corteza también es muy antibiótica, la corteza del Nanche, y, bueno, en general, pues, ahorita debe tener aceites esenciales, la flor del Nanche, al igual como las, Rafa, gracias, gracias a ti, Rafa, debe tener una cantidad importante de aceites esenciales y algunos otros principios activos que ayudan o coadyuvan para el abordaje de esta, de estos procesos de ansiedad, ¿verdad?, al igual que las flores de azar, por ejemplo, los jazmines, la, este, la rosa de castilla, también muy, muy útil, porque son cuestiones muy sutiles, entonces, recordemos que las emociones, pues, son cuestiones sutiles y por eso existen, ¿verdad?, otros sistemas terapéuticos como las flores de Bach, las flores de Bush, también que son sistemas terapéuticos que dan también muy buenos resultados, entonces, por eso el abordaje de muchas de las patologías tiene que ser holístico, tiene que ser integrativo, tiene que ser desde varios frentes, ¿verdad?, porque, pues, todo nos afecta como individuos, desde nuestra personalidad, nuestra cuestión mental, este, la alimentación, nuestro ambiente, ¿verdad?, con quien nos estamos, con quien nos juntamos, este, la pareja, los hijos, el trabajo, o sea, todo es un conjunto de cosas que influyen, y si no tenemos esa resistencia, ¿verdad?, al estrés, que ahorita, pues, es la patología de moda, pues, entonces, aparecen un montón de cosas, eso, pues, se ve en la psico-neuro-inmuno-endocrinología, ¿verdad?, que se encarga de estudiar cómo el estrés, realmente, desde esa perspectiva, el estrés es el responsable prácticamente de todos los padecimientos, entonces, este, muy, muy interesante, y para eso, pues, tenemos las plantas medicinales, que, pues, están a la mano, ¿verdad?, no necesitamos, bueno, dependiendo, ¿verdad?, pero la mayoría de las plantas las tenemos al alcance, las plantas importadas son muy buenas también, pero, pues, hay que consumir la planta nacional, que también son una maravilla, ¿verdad?, últimamente están de moda muchas plantas extranjeras, pero ni siquiera hemos probado las plantas nacionales, ¿verdad?, entonces, hay que fomentar el consumo nacional, y también usar las plantas extranjeras, ¿verdad?, porque también son muy buenas, pero, pues, obviamente, pues, son más costosas, y, pues, se vienen obteniendo los efectos terapéuticos a la par, entonces, pues, bueno, ahí ya es cuestión del fitoterapeuta, del herbolario que ustedes estén consultando, ¿verdad?, que estén, que les esté dando las asesorías, y, este, pero, bueno, ya es cuestión de enfoque, dice Fatbel Kuripiti, ¿la obsidiana tiene alguna propiedad?, ¿se puede utilizar para los desequilibrios?, pues, bueno, la obsidiana, como piedra, ¿verdad?, es esta piedra oscura, ¿verdad?, que se utilizaba muchísimo en la época prehispánica, y se sigue utilizando, ¿verdad?, pues, tiene, tiene estas cualidades mágico-religiosas, ¿verdad?, porque representa el lado oscuro de los individuos, entonces, te muestra tu lado oscuro, entonces, hay espejos de obsidiana, ¿verdad?, que, este, pues, te muestran lo que, realmente quién eres tú, cuál es tu lado oscuro. Yo, en alguna ocasión, con mi guía de medicina mexicana, nos platicaba sobre un caso en donde un individuo se vio en el espejo de obsidiana y vio una entidad, entonces, este, pues, se quedó pasmado, porque, pero no es que haya sido una entidad, sino era él, o sea, era su lado oscuro, ¿verdad?, entonces, pues, eso puede suceder. Entonces, propiedades, no, no soy muy conocedor en la cuestión de las propiedades de las piedras, este, porque, pues, también ese es otro mundo también, pero, desde mi práctica, ¿verdad?, el, la obsidiana se utiliza para dar masajes, la obsidiana se utiliza como protecciones en algunas ocasiones y representa el lado oscuro de los individuos, entonces, por eso, en algunas ocasiones, te muestra realmente quién eres, es todo un, todo una, este, pues, ¿cómo llamarlo?, es toda una cosmogonía el uso de la obsidiana, ¿verdad?, porque se utilizaba como punta de flecha, como cuchillos, como, bueno, como un montón de, de, de usos que tiene la obsidiana y, actualmente, parece que en el Estado de México, en Hidalgo, hay mucha obsidiana y, este, se puede encontrar esa fácilmente, hay diversas, diversas, digamos, variedades de obsidiana, ¿verdad?, hay una que es como plateada, muy bonita, en combinación con el negro, hay otra que es como verde, dorada, otra es como verde, hay otra que es negra, negra, este, pero, eso, eso representa, representa tu lado oscuro, la obsidiana. De veras, que estaba, este, voy a, en ocasiones anteriores había comentado que íbamos a estar abordando temas también de medicina tradicional mexicana, entonces, este, estoy viendo quienes nos pudieran participar en estos en vivos, porque, pues, tienen, obviamente, un conocimiento muy, muy amplio y, este, para que nos den un poco de conocimiento adicional desde la perspectiva de la medicina tradicional mexicana, como la herbolaria es una de las especialidades dentro de la medicina tradicional mexicana, así como en la medicina ortodoxa, ¿verdad?, la que todo mundo conoce, hay cardiólogos, endocrinólogos, este, otorrinolaringólogos, así también en medicina tradicional hay parteras, hay herbolarios, hay, este, tiemperos, hay, este, bueno, brujos, hay de todo, o sea, son especialidades dentro de la medicina tradicional mexicana, entonces, se me hace, se me hace interesante, porque no nada más aquí, pues, abordamos la, la cuestión de la herbolaria, ¿verdad?, sino que también, pues, la herbolaria, pues, tiene un contexto también mágico-religioso, por eso, este, las plantas medicinales han jugado y juegan un papel muy importante dentro de la, de los usos, costumbres, cosmovisión de los pueblos, por eso, este, pues, también la ciencia se interesa en el estudio de, de estas, de estos tejidos vegetales, ¿verdad?, para corroborar o no el uso que se le atribuye de una manera popular, entonces, por eso es importante conocer la parte tradicional de las plantas, pero también la parte científica, entonces, estas dos, estos dos elementos se, se complementan de manera importante, entonces, hay que conocer ambos lados, dice Katia Molina, dice, claro, las plantas no solo son medicinales, también son protectoras, sí, este, si, si me oyeran a lo mejor algunos profes, ¿verdad?, que son bien científicos, este, pues, me, me van a, me van a decir que no, pero lo cierto es que sí, o sea, son, son seres vivos y forzosamente deben tener una energía, así como nosotros, ¿verdad?, somos seres vivos, tenemos una energía, entonces, las plantas, pues, no, no son la excepción, entonces, por ahí tengo, tengo algunos amigos que manejan la cuestión energética de las plantas, a propósito, pues, ahí tenemos un taller de saumerios y plantas mágicas donde abordamos la parte energética de las plantas, pero me gustaría que una persona que es experta en el tema, ¿verdad?, pues, nos comentara también sobre el uso que tienen estas plantas a nivel energético, entonces, es importante, es interesante, esto no quiere decir que sean cuestiones, porque luego, pues, dicen que es uno charlatán y que no sé qué, pero no, lo cierto es que la planta medicinal tiene energía, es un ser vivo, ¿sí?, es un ser vivo que incluso ya seco, ¿verdad?, puesto a secar el tejido vegetal, pues, sigue conservando sus principios activos, sus aceites esenciales y todo lo que, los componentes de las plantas, entonces, voy a ver quién nos puede, quién puede participar en algún programa y, pues, compartir con todos ustedes esta información, ¿verdad?, de las plantas y de cuestiones, este, algunas, en, me interesaría también algunos temas de cosmovisión, también muy importante, conocer cómo, cómo la planta medicinal, ¿verdad?, va, se va, eh, compaginando en la vida cotidiana de los ancestros, entonces, eso es importante, por ahí, en el grupo, compartí, estuve compartiendo unos audios muy importantes sobre el uso de las plantas medicinales en la época prehispánica, quienes tomaron el curso básico de herbolaria tienen esos audios por ahí en alguno de los módulos para que, este, pues, los escuchen, ¿verdad?, ver cómo los médicos de la época lograban curar enfermedades que los, los, este, los españoles, pues, no, ni siquiera, ni siquiera conocían las plantas, ¿no?, entonces, este, por ahí andan los audios, dice, dice Katia, a estas personas no hay que hacerles caso, yo soy bien hiervera, hago mis saumerios, limpio a mis hijos con el huevo, tengo mi escoba de canela, y casi todo lo aprendí de sus cursos, gracias Katia, gracias, este, sí, ahí compartimos algunas fórmulas, pues, de cuestión energética, ¿verdad?, pero, este, obviamente que hay personas que son expertas en el tema porque se han especializado en esos temas, entonces, vamos a, a ver si contactamos con alguien para que nos comparta un poco sobre, eh, la, la parte energética de las plantas, este, y bueno, pues, conocer todavía más, eh, sobre, sobre el uso, el uso de las plantas, dice Katia, dice, ya tomé todos los cursos, dice, solo me falta el nuevo de tinturas para la pérdida de peso, es cierto, ya Katia, ya tomó todos los cursos, a propósito, ahorita que me recuerdas, Katia, pues, tenemos disponible ya nuestro taller de tinturas y microdosis para el control de sobrepeso y obesidad, son 10 módulos y abordamos, eh, al menos 6, 6 tipos de, de plantas medicinales para, eh, manejar esta, esta situación del sobrepeso y la obesidad que, pues, como lo he comentado anteriormente, lamentablemente, pues, México, creo que es el primer lugar en sobrepeso y obesidad, entonces, este, pues, bueno, y afortunadamente, verdad, pues, tenemos a las plantas medicinales que nos, nos favorecen de una manera importante en esta, en esta patología, entonces, pues, uno sale a la calle y realmente, sí se ve mucha gente, muchas personas, verdad, que lamentablemente, por malos hábitos, por cuestiones, eh, de funcionamiento del organismo, este, cuestiones emocionales y todo un, etcétera, verdad, eh, pues, tienen, tienen estos procesos de sobrepeso, pero obesidad hay muchísima, entonces, hombres, mujeres, pero lo más lamentable es los niños, los niños que tienen cuatro o cinco años y de verdad que están tremendos, están tremendos los niños, pero bueno, ellos no tienen la culpa sino, pues, los papás, verdad, este, ahí sí, ni qué decir, ni qué hablar, ni qué discutir, porque, pues, ellos son los que, pues, los que llevan ese tipo de alimentos, verdad, para sus pequeños, entonces, este, aparte, por ahí veo a Irma, verdad, que está en Chiapas y ahí, pues, el refresco ese negro, ese es el que, no podrá ver agua, pero, el refresco negro, ese es como, vaya, ese se utiliza hasta en, hasta en rituales, se considera, este, por las culturas, verdad, este, ya como un remedio, este, medicinal, entonces, vean ustedes, hasta dónde ha penetrado, la, este, este refresco negro, sobre todo ahí, allá en Chiapas, verdad, Chiapas es el, creo que el primer lugar a nivel mundial en diabetes, dice Irma Velasco, número uno, sí, sí, este, así es, entonces, pero ya, o sea, a mí lo que me sorprende es como ya se culturizó el uso de este refresco entre, entre las comunidades, verdad, dice Irma, dicen los bebés en el biberón, sí, es, de veras que es, ya un problema de salud pública, este, el, el uso de esta, de esta cosa, verdad, de esta bebida de color negro, pero, entonces, este, bueno, pues ahí está, ahí está Irma, que no me deja mentir, este, imagínense un bebé tomando esa, esa cosa, no digo que, pues no hay, no la tomen, verdad, pero bueno, lo ideal sería que no, pero, pues, un poquito, este, ahí de vez en cuando, pero, pues no, ya ese, ese es el consumo habitual, habitual, entonces, por eso hay presentaciones de dos, de uno y medio, uno, un cuarto, dos y medio, tres, y después ya va a haber de 20 litros, entonces, así están las cosas, verdad, bueno, porque pues también las comunidades no tienen acceso al agua, dice, dice Irma que en San Juan chapuza, pos y leche negra, pues sí, sí estaba, estaba leyendo y viendo unos documentales, donde los curanderos, incluso los curanderos, la dan como remedio, entonces, es increíble, no, es, es una cosa tremenda, pero bueno, este, pues, nosotros sabemos, verdad, este, todos los, los daños que ocasiona, no nada más esa bebida de color negro, sino el azúcar de manera general, entonces, si pueden evitar el azúcar por el resto de su vida, es lo mejor, ahí por ahí anda también Chío, que también es, este, enemiga del azúcar, y hay, este, muchos también que, vamos ahí siguiendo el ejemplo del, del azúcar, verdad, del, de ser enemigos del, del azúcar, porque realmente es, es lo que está causando el daño a, a caray, dice Irma que ya hay de 10 litros, pues eso no, eso no sabía, bueno, acá en Puebla no, no la he visto, ve, esa de 10 litros, no sé, Katia, este, que estás allá en Estados Unidos, si haya de esa presentación de 10 litros, hasta donde yo sabía en Estados Unidos, había galón, entonces el galón son 4 litros aproximadamente, pero ya de 10 litros, bueno, no, este, no me sorprende, verdad, porque, dice Katia que no, que allá no hay, nunca las ha visto, Katia está en, en Chicago, entonces, este, pues allá también mucho, mucho refresco, verdad, pero creo que más, más este, el otro, la competencia del, del que estamos hablando, y otros, otros de sabores de uva, y no sé qué tanto, pero, 10 litros, eso no, eso no lo, no lo había yo visto, que sean 10 litros, pero pues bueno, dice Katia, dice, las más grandes son de 3 litros, pues sí, igual que acá, pero dice, dice, este, dice Irma, que hay de 10 litros, pues no lo dudo, porque, pues, el, el, el marketing, así es, no, la, la distribución, por eso decía, decía, el presidente, verdad, cómo es posible de que llegue, hasta las comunidades, pero más apartadas, y no lleguen otras cosas, que realmente son necesarias, pero bueno, porque ellos tienen su propio medio de distribución, verdad, creo que en mercadotecnia, se llama integración vertical dura, y ellos manejan su distribución, nadie más la maneja, entonces, pues llegan a todos lados, pero bueno, pues obviamente esto conlleva, verdad, a desarrollar diabetes normalmente, entonces, se puede consumir, para esta cuestión, para bajar, por ejemplo, la resistencia a la insulina, podemos consumir, este, una cucharadita de vinagre de manzana, una hora antes de las comidas, y eso va a ayudar a mejorar, los procesos de resistencia a la insulina, y quienes, bueno, estén escuchando este, en vivo, verdad, y, pues, estén, este, tomando ese nivel de, de, de bebidas, entonces, hay muchas plantas hipoglucemiantes, entonces, está el eucalipto, está la moringa, está, este, la tronadora, está el guarumbo, hay muchas plantas, que ayudan a mejorar, los niveles de glucosa, entonces, pues bueno, es, digamos que esto fue así como que, cuestión cultural, ¿no? Dice Cristina, Cristina está, en, Teciutlán, dice, muchas familias, de las comunidades, prefieren comprar esa bebida, que consumir frutas, o leche, pues sí, porque, pues sabe rica, entonces, este, y bien fría, pues también, pues sí sabe rica, ¿no? Pero, pues tiene uno que ser consciente, de lo que, de lo que vamos consumiendo, y, pues en las comunidades, ¿verdad? Pues no hay, dice Irma, que la, la, esta presentación de 10 litros, se llama edición cuarentena, o sea, como estuvieron encerrados, pues, ¿pa' qué sales a comprar, ¿no? Entonces, llévate una de 10, y, y si te consumes 3 al día, pues te va, 3 litros al día, pues te va a durar un, este, 3 días, casi 4, ¿no? Fíjate nada más, y esa no, no la había, no la había escuchado Irma, bueno, pues cada día se aprende algo, ¿no? Es increíble, la verdad, es, es tremendo esto, entonces, pues agua, o sea, tiene sed, agua, no hay de otra, este, un agua de fruta, por ejemplo, sin, sin ponerle azúcar, pues es lo más, lo más cordial, nos va a proveer de la, de la glucosa necesaria, porque la glucosa es necesaria, es la energía del cuerpo, pero no ese tipo de, eh, azúcares refinados, entonces, si tenemos sed, agua, no hay otra, este, ya que solamente que sea por antojo, bueno, pues ahí de vez en cuando, porque, pues tampoco es, este, manda, ¿verdad? Pero, este, hay, hay personas que, pues lamentablemente esa es su, su bebida de todos los días, como, como en Chiapas, ¿verdad? Y también, por ejemplo, acá en el caso de los alarifes, también ellos, este, pues no toman otra cosa, este, pura, puro refresco, puro refresco, entonces, este, hay que tener cuidado, hay que ser un poco más conscientes, en ese sentido, pero, pues bueno, si ya hay ese tipo de padecimiento, pues entonces a consumir nuestras plantas medicinales, que van a estar ayudando, otra de las, se me estaba pasando, otra de las plantas, que son, vaya, impecables, para la cuestión de la glucosa, es el NIM, azadaricta índica, el NIM, está documentado también, que en algunos casos, ¿verdad? Inclusive puede, este, revertir, el proceso, ¿eh? Entonces, hay que, hay que tenerla en consideración, al NIM, azadaricta índica. Dice, Katia, dice acá, los gringos, la toman mucho, la, la azul, vamos a decirle, azul, que es la competencia de la roja, este, la roja no, esa la consumimos más los mexicanos, pero para el caso es lo mismo, pues sí, 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 para el caso es lo, todas, todas, todos, 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 aquí he visto yo algunos, que venden en los centros comerciales, de 10 pesos, imagínense, es, es, de verdad, es una miel, es una miel, esas, esas bebidas que venden, embotelladas, y la gente se las lleva para las fiestas y, y es lo que dan, porque, pues la otra, la negra, pues está, está cara, ¿no? Pero las otras de 10 pesos, esas vuelan y vuelan y vuelan y vuelan. Dice Katia, mañana escribo para, bueno, es más, vamos a hablar mañana, Katia, sobre, este, esa planta, Nim, Asadaricta Índica, mañana hablamos sobre esa, este, para, para abordar el tema de, pues no nada más sirve para la glucosa, ¿verdad? Sino también tiene otras utilidades, incluso también sirve como insecticida, para las propias plantas medicinales, entonces es, es muy poderosa, esta planta, en medicina yurveda, se utiliza mucho, la Asadaricta Índica, entre otras, ¿verdad? La cúrcuma, el jengibre, el aceite de, la jonjolí, bueno, es, es otro sistema médico, pero también muy eficiente, y bueno, si ya no tienen dudas, si ya no hay comentarios, entonces, pues ahora sí, se acabó el chisme, y, este, yo me despido de, de todos ustedes, les agradezco mucho, el que se hayan conectado, quienes quieran y puedan, les invito a que compartan, esta transmisión, y, este, mañana, mañana vamos a estar hablando, sobre Asadaricta Índica, les recuerdo, que estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos aquí, en Facebook, y, estamos en nuestro canal, de Telegram, ahí abordamos, un poquito temas, así como que más, más, este, prohibidos, dice, dice que, ah, pues claro que sí, Katia, lo platicamos, lo platicamos, claro que sí, este, me está pidiendo Katia, una franquicia, de Herbolaria Mexicana, para todos, y claro que sí, con todo gusto, dice Irma, gracias por el chisme, Herbolario, sí, este, y bueno, pues te tocó Irma, porque tú estás allá, en Chiapas, pero, pues es, es la realidad, como dice, como dijo New York, es la verdad, entonces, este, no podemos, no podemos hacernos así, y no ver, la realidad, no, es, es lo que se está viviendo, allá en el, en el sureste, entonces, pues es, es lamentable, no, pero, pues bueno, esto es un trabajo también de las comunidades, del gobierno, y, pues de, de la propia gente que, que, que consume, ¿verdad?, en exceso estos productos, también la comunidad médica, pues obviamente, pues que tiene, tiene mucho que ver, ahí, en, este, en esta cuestión, entonces, es, es un trabajo, digamos, en conjunto, es en conjunto, este trabajo, y, ¿qué otra cosa les iba a decir?, pues tenemos, nuestro, nuestro taller, ahorita de sobrepeso y obesidad, tenemos el de tinturas, y microdosis, herbolaria, tinturas y microdosis, elaboración de pomadas, tenemos también, nuestra, nuestro curso básico de herbolaria, colon irritable, y sistema inmunológico, todos estos talleres, están ahí, en nuestra tienda en línea, ahí pueden ver el enlace, que los lleva a visitar, los productos de la línea Alberto Herbolario, y los productos, digamos, más comerciales, y también está nuestra oferta, de cursos y talleres, muchísimas gracias a todos, gracias, gracias, y nos vemos el día de mañana, también por aquí, por nuestra fanpage, que descansen, un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.